Pero lo que digan, que yo les pego a mis hijos, eso sí no. Luego de tanta lucha, una nueva luz en la vida de Magali Solier acaba de aparecer. Un juez de Huamanga ordenó que la actriz recupere la tenencia de sus dos hijos, además de disolver su matrimonio. Lo prometo a Magali respetable en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y la costuridad. La batalla legal de la actriz inició en el 2017 con la denuncia a su entonces esposo, Erick Mendoza, por maltratos físicos y psicológicos, provocándole algunos abortos espontáneos. Fue el motor de mi vida porque mató a mi hijita, a mi vientre. Sin embargo, cuatro años después, Mendoza obtuvo la tenencia de sus hijos, ya que denunció que la actriz no aseguraba el cuidado de los menores e incluso los lastimaba en estado de ebriedad. Sumándose a la denuncia, en el 2023 aparecieron una serie de videos que se viralizaron, donde aparecía Magali Solier con lesiones graves en el rostro y en una situación lamentable. Actualmente, la protagonista de la exitosa y galardonada cinta, La Teta Asustada, reapareció totalmente cambiada ya que lleva un proceso de rehabilitación y para sumar a su satisfacción recuperó la tenencia de sus hijos, un gran logro en su vida personal. Solo quiero decirle a mis hijos que luchen.